El alcalde del municipio de Valdivia, Jonás Darío Henao Cardona, demandará al movimiento Ríos Vivos por la toma del Palacio Municipal el pasado viernes. Asegura al mandatario que sintió temor por lo sucedido y que le tocó dar la orden de evacuación del lugar para garantizar la integridad de los empleados. Esto no puede pasar de agache, aquí tiene que haber un precedente, la asamblea departamental, el gobernador de Antioquia, nuestro consejo municipal, la comunidad en general. Por su parte, uno de los integrantes del movimiento Ríos Vivos respondió y defendió el actuar de los campesinos que protestan contra Hidroituango y los proyectos mineroenergéticos. Pero no hemos tenido respuesta, ni el gobierno departamental, ni nuestro alcalde local, ya que lo único que ha hecho es usar los medios de comunicación para enlojar el buen nombre de nosotros los que estamos aquí reclamando nuestros derechos afectados por los proyectos de Hidroituango. Finalmente, el alcalde de Valdivia aseguró que a él no le han hecho ninguna exigencia y que espera a que la protesta continúe de manera pacífica y que no se vuelvan a tomar el Palacio Municipal.